Respecto del servicio eléctrico, podemos decir que desde el momento mismo que comenzó esta etapa de aislamiento, la cooperativa está asegurando la prestación del servicio con regularidad y normalidad como nuestra obligación. En ese sentido, mantenemos las guardias del personal operativo, de manera tal que el servicio se presta con las modalidades habituales, digamos, de todos los días. Se atienden los reclamos, se resolucionan los problemas. Eso en cuanto a la faz técnica, digamos, y a la continuidad del servicio eléctrico. El resto de las actividades de la cooperativa se han ido adecuando a estas nuevas situaciones. Recién hablabas de esto, de que si alguna persona tiene algún reclamo, algún tipo de consulta, destacar que es importante que lo haga telefónicamente, en principio porque también la atención al público aquí en la cooperativa está cerrada. Claro, es decir, no hay atención al público por todo lo que es la gestión comercial y administrativa del servicio eléctrico, no hay atención personalizada. Se mantienen, digamos, las vías de comunicación telefónica que la cooperativa tiene en el horario normal y habitual y para las gestiones administrativas y las consultas se han habilitado otros medios de comunicación. Además del correo electrónico que forma parte, digamos, de la atención habitual, se han habilitado una línea para consultas vía WhatsApp. Sí, nos podés recordar el número de esa línea. Hay mucha gente que ha escrito en nuestra página de Facebook preguntando justamente sobre eso a raíz de información que hemos dado. Claro, las vías de comunicación vía WhatsApp es con el número, con la característica de Santa Rosa, con el número 52-25-11. Esa es la vía de WhatsApp para la atención en Santa Rosa. Para lo que es TOAI, el número para WhatsApp es 57-74-13 y en el caso de Catriló, 61-07-64. Por supuesto que el número, digamos, para los reclamos de naturaleza técnica sigue siendo, y lo reitero, el 412-222, opción 2. Esa es la vía de comunicación para los reclamos de naturaleza técnica, es decir, quien no tiene luz se tiene que dirigir a ese número. Ahí hay personal permanente que lo va a atender. Nosotros, digamos, la liquidación del periodo 2, que es lo que vence en el próximo mes de abril, estuvo hecha la semana pasada y en nuestros planes estaba iniciar la distribución el fin de semana. Pero la situación que impera desde el día viernes nos impide hacer esa distribución en papel. Entonces, hay un porcentaje no menor, del 23-24% de los usuarios del servicio eléctrico que están adheridos al envío digital. Es decir, enviar en formato PDF por correo electrónico. Eso ya se remitió y el próximo paso que estamos pensando es enviar por la misma vía a todo aquel que haya dejado su dirección de correo electrónico en la cooperativa cuando ha hecho algún trámite. Aquel que está adherido al envío digital ya lo ha recibido. Aquel que ha dejado una cuenta de correo electrónico ya la va a recibir. Toda aquella persona que la quiere consultar de todas maneras lo puede hacer en el sitio web de la cooperativa, es decir, www.cpe.com.ar. Ahí puede consultar su factura, la puede bajar para archivarla. Y otro medio de acceder a la factura, también electrónico, es bajar la aplicación que la cooperativa tiene dispuesta para teléfonos celulares, Android. Y conectado con el tema de la recepción de la factura está la forma de pago. Hoy por hoy hay que apelar a las formas de pago vía electrónica.